¿Qué es el sistema de salud? Si los partidos de la coalición de manera mayoritaria decidieran no respaldar esta iniciativa, Uribe planteó que el sistema de salud debe quedarse tal como está y tan solo ser sometido a tres reformas puntuales. Primera, mejorar la atención primaria y el servicio a comunidades rurales o de dispersión poblacional, con participación de entidades estatales, privadas, solidarias o mixtas. Segundo, mejorar los ingresos de los médicos y de la totalidad del talento humano en la salud. Tercero, generalizar el pago directo a los hospitales sin afectar la revisión de facturas por parte de las EPS. Adicionalmente, el exmandatario plantea que el sistema de salud no debería ser sometido a más reformas durante los próximos 10 años, para generar una estabilidad en el modelo de atención. Que no haya más reformas en los próximos 10 años. La inestabilidad le hace mucho daño al sistema, dijo. La reforma del gobierno está a punto de naufragar, porque prácticamente todos los partidos de la coalición anunciaron que no apoyarán esta propuesta, luego de que sus sugerencias no fueran acogidas en el texto final de la ponencia para primer debate. El gobierno nacional tratará de convencer uno por uno a cada parlamentario para tratar de salvar el proyecto de salud. Pero los partidos están dispuestos a aplicar la ley de bancadas y sancionar a los dirigentes políticos que no se alineen con las directrices de la colectividad. Con los votos de los partidos dentro democrático y cambio radical, que son de oposición, la reforma del gobierno está prácticamente hundida desde el principio.